No se agarren dentro del área, va a venir el centro de Juarfen Critero, al arco, rebote, gol, colombiano, 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 el tiro libre, el cabezazo en primera instancia para que choque la pelota en el travesaño y esta vez el rebote, si le cayó un jugador de Colombia a Mateus Uribe, el jugador que había entrado en el segundo tiempo el mediocampista, pone el 3 a 0 para Colombia, vuelve al gol y de qué manera el conjunto colombiano con su gente, ya lo liquidó Colombia, Colombia 3, Bolivia 0. Lo habíamos mencionado, ¿no? Encontró siempre desde ese lado con el tiro libre una cabeza, esta vez fue el número 16 quien remataba este cabezazo al palo, hablamos de Jefferson Lerma y aparece Uribe debajo del arco, ¿no? Para poner la cabecita, meterla, poner el 3 a 0, lo volea.